¿Por qué sois currantes y sacáis un disco cada dos años? Pero si no empezarían a surgir grupos tributo al desacato de debajo de la piedra. Es un tema delicado porque ya lo hablamos en varias entrevistas que no... Los grupos tributo a grupos que estén en activo todavía nos parece un concepto que está un poco fuera de lugar. O sea, un grupo tributo a un grupo que ya no vas a ver nunca más por X, pues todavía tiene un fin. Devolver a ese grupo que ya no vas a poder ver de ninguna otra manera. Pero un grupo que está en activo, un grupo que se está moviendo, que está sacando discos, que está tocando y tener dos, tres grupos tributo como tienen por ahí muchos grandes grupos, pues nos parece un poco absurdo la verdad. Dice el sheriff del lugar y además con tías buenas... Mi rollo es el rock. Los lunes de 10 a 12 de la noche en el 96.7 de la FM. Y al infierno me condena. La Ramona Radio. Mi rollo es el rock. Bueno, otra entrevista más en mi rollo es el rock en colaboración. ¿Has visto cómo cambió la voz Pepo así de golpe? Sí. Estamos hablando, madre mía, en colaboración con Impro Productions. Fili, Pollo, muchas gracias una vez más aquí en la sala de testar echando la vista atrás. 12 meses, 12 meses. 12 causas. 12 causas. Un grupo más con cab que te juzgas antes, ¿no? Señor Leandro de Angelo, nano. Se sabe bien todo y todo. Hombre, es que, a ver, esto es un malgaste. Esto es un malgaste, o sea, llamarse Leandro de Angelo y que te llame nano es un malgaste total. Bueno, eso es mejor, es más práctico. Leandro, estamos 12 días diciendo, ¿no? Mejor nano, más rápido. Vale, pues le llamaremos nano a partir de ahora. ¿Ha sido un estigma para vosotros el tener la K dentro de vuestro nombre? No, yo creo que, bueno, a ver, quizás sí. Y eso que te dijo que íbamos a hablar de... Me acabo de meter en un barrisas al sol, ¿no? No, quiero decir que, que sí que es verdad que mucha gente ve igual esa K. Dicen, meh, esto es un carrasay y tal, bebebebe. No sé, yo qué sé, algo que no me llama mucho la atención porque es un nombre que, a mí tampoco me gusta el nombre. Ahora le tengo cariño, pero nunca me ha gustado. Pero sí, es un nombre que a mí no me gustaba. Y en su día, pues, yo qué sé, o sea, el público que vamos captando es el que es y va cambiando en función de la música que vamos haciendo. Si es verdad que puede entrar peor el grupo por el nombre, por qué tiene una K o por las connotaciones que puede tener eso, pero no es ningún estigma, al contrario, lo llevamos y ahora, orgulloso de que se llame Desacato y me da igual. O sea, es que ni lo pienso en que tiene una K, ni nada. Desde que ahorramos 100 pagos cada uno para grabar una maqueta, desde ahí, ya, ese fue el primer paso a la autogestión. La primera maqueta la grabamos en la escuela de música que teníamos ahí medios para hacerlo y para la segunda, pues, tuvimos que poner, no recuerdo si habían sido, sí, 90, 100 euros cada uno, irnos a un estudio y vamos a grabar esto que tenemos, ¿no? Y haciéndoos a vosotros mismos, que eso suena a discurso de autoayuda, ¿no? En este pacto de sangre llamado Desacato, él también es Martínez, Gabi, pero tú no eres hermano de estos dos, ¿no? No, 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 por suerte no. Sí, sí, tengo una infancia más tranquila. Y bueno, hay dos hermanos en el grupo, uno de ellos, pues, se metió y siguió en Desacato por pura categoría, ¿no? Sí, sí. Toco la batería, ya no la toco. Básicamente, básicamente, sí. No sé tocar la batería, pero intento. Y bueno, funcionó mientras que duró la primera maqueta, pero ya enseguida vimos que había unas necesidades ahí en la parte de atrás. Y por tanto. Considerables, sí. Y entonces... Y entonces entró... Entró ahí por detrás, la parte de atrás. No le gusta entrar. Y por detrás, bien. Entonces ya el grupo empezó a funcionar, ¿no? Empezó a funcionar, pero hay un germen antes de Desacato que hemos descubierto en ese documental, en ese peliculón, a cargo de Kitty Muñoz, que también con la obra del disco, ahora después lo digamos. Un germen de Desacato. Mario, ¿quiénes eran los Llanera... Llanera Boys, no era tío? Los Llanera Boys, los Llanera Boys, éramos unos críos con 11 años que andábamos por ahí con chupas de cuero tocando personas de los Beatles. ¿En Asturiano? En Asturiano. Sí, ahí yo por el 96, 97, por ahí. Y tu hermano, Pablo, guitarra, voz, melódica, este es la voz bruta, ¿no? El que está enfadado por el mundo. El que está enfadado por los primeros días en curos, cantabas normal, luego te volviste bruto. Sí. En vuestro segundo disco, que yo lo escuché, dice, mira, son rollo los flickers, ¿sabes? O sea, metal con trompetas. Sí, después de una adolescencia dura me enfadé por el mundo y empecé a gritar mucho. Mira, que he dicho Pablo y he dicho, Pablo, ¿y tu hermano cuando dejó el saxofón? Pues mira, se lo dejó un año, o sea, fue uno de tocar a un sitio, lo dejó y tardó un año en recuperarlo, o sea, ahí fue cuando ya dejó de arros. Ya, no le dejó, de cerramos el saxo de la banda directamente. Pero ahora, porque digo mono de instrumentos exóticos, me han chivado que tocas el xilófota en directo. Gracias. Sí, sí, sí. Me pasa que estoy todavía a tratar de profeccionar la técnica a cuatro guanquietas y a mano cambiada, entonces, no voy a usar con directo todavía, pero estoy ensayándolo. De momento voy a estar ensayando con un sencero y poco a poco voy a ir cogiendo más paquetas eso. Esto no es un programa de humor, aunque parezca algo cariño, es que no me ha surgido alguna. Mario, ¿cómo es eso de tocar en una banda de rock and roll, haciendo versiones de Don Dibs en Asturiano Panasteis, el veo veo de Teresa Raval, y que te presente Teresa Raval? ¡Cuid a ti! ¡Hija de Paco Raval! La misma. No, no lo ganamos, no lo ganamos, estamos al final, nos pagamos una buena fiesta por Sevilla, pero no lo ganamos. Pero qué fiesta, conoce algo. ¡Comiendo ositos con ositos de goma! Me acabo de decir que tenemos una adolescencia dura. De hecho, creo que nunca ganamos ningún concurso de nada, de nada, siempre perdimos. Bueno, a ver, tampoco nos presentamos a tantos, o sea, pero la frase no es mentira. Estamos aquí como en un bar, y parece que estemos entrevistando un grupo, no, no quiero. Pero fíjate toda esta gente, o sea, ¿cuántos años van de historia? Trece, trece. Y la rima no la voy a decir. Dos maquetas, cinco discos, cada disco de su padre y de su madre, un montón de conciertos y una nueva tendencia dentro del rock estará. Porque yo el otro día, el otro día soltaba, tu viejo te enseñó a los leños, tu primo te enseñó a los patricadas, tu hermano mayor te enseñó a extremo duro y placer y tú, otro hermano te enseñó a los mareas, y hoy en día hay una tendencia, vamos, yo que hago un programa de radio, cada dos por tres estoy soltando este grupo rollo de sacato, o sea, que os habéis convertido en influencia de las bandas que van, de muchas de las bandas que van surgiendo, Tepo. Sí, la verdad que no es la primera vez que... Sí, la verdad, no es la primera vez que nos lo dicen, no es algo que nosotros, bueno, no sé, no es vamos de ello o compartamos así, pero sí que hay varias personas que ya nos dijeron que bueno, que nosotros somos uno de esos grupos que hacen algo un poco diferente dentro de esta escena, y eso, bueno, siempre es un placer que te digan algo así. Yo, en Tarragona, contabilizo cuatro bandas que en directo hagan versiones de sacato, una de ellas, y vamos a chivar una cosa, porque nos han dejado chivarla, es extracto de lúpulo, colaboráis en un tema del nuevo disco de extracto, esperadísimo, porque vosotros sacáis un disco cada dos años, de extracto de lúpulo sacan uno cada ocho. Y una palabra, ¿aís en el Cadenas del nuevo disco de extracto de lúpulo, no, Pablo? Pues sí, nos llamaron y, vamos, lo hicimos encantados porque somos amigos de hace muchísimos años, y bueno, pues encajaba bien ya, incluso la canción con nuestro estilo en las voces, y no hubo ningún problema. Le podíamos ir al estudio, lo hicimos muy rápido, les gustó, y parece que funcionó, porque hoy justo escuchamos aquí la canción y suena de puta madre, o sea, muy contento. En definitiva, de sacato, cinco discos, cada uno diferente. El primero, pues, una herencia del funk and roll estatal, también nos ha gustado de siempre mucho los patrones, yo, de oro, yo lo noto. Mucho, muchísimo. Esto va a mirar esto. Y eso está siempre presente. Era el segundo, como decía, el metal con trompetas, ¿no?, de miseria, sangre y cromo. Sí. Bueno, vamos, de 2008, 2010, y en inercia, ¿qué pasó? Quizás era el principio de la búsqueda del sonido que hoy tenemos. No fue, quizás, el mejor resultado, pero sí que fue el inicio de todo el aprendizaje, o sea, ahí fue donde empezamos a investigar, a buscar nuestro sonido y nuestra seña y al final, pues, como un viaje con la teoría del fuego, pues ya lo conseguimos. Entonces, pero inercia es un punto importantísimo, aunque a la gente, bueno, parece que, a la crítica sí que, sí que le parece que le gustó, pero a la gente igual no tanto. Sin embargo, nosotros estamos orgullosos de eso. ¿Qué poca, yo parezco en un filón? ¿Tú me has visto mirar el filón en algún momento? No, pues, no. La teoría del fuego es el nuevo disco de Sacato que salió en marzo, como siempre, Mario, lo sacáis en descarga directa y pasando de todo el mundo, autogestión total. Sí, la verdad que es una fórmula que no funciona, nos ayudó ya desde el principio y ya usamos un disco, otra disco, la verdad, no sabemos si va a ser el futuro, pero en el momento, ahí vamos, no tiene, no tiene. En cuanto a la historia conceptual que encierra el asunto, ¿quién quiere contestar? Gabri, está muy callado, Pablo. Pero tú, cuando Pablo Garraba le das al botoncito, creo que es el botón. Venga, Gabri, venga. Venga, Gabri, cuéntame eso, esa teoría del fuego relacionada con esa portada apocalíptica, postapocalíptica, con lo siguiente, ¿no? Bueno, la historia de la portada y la teoría del fuego lo que diríamos era enfocar un mundo o la tierra, un mundo unos 100 años después de que todo esto se fuese a la arena. Vamos a utilizar la plaza. Y lo que diríamos era plasmar eso, el viaje de un astronauta de nuevo planeta tierra y que lo hubiera todo destruido. Las canciones hablan mucho del fuego y de la destrucción y creemos que era una buena idea de plasmarlo de la teoría del fuego. Bueno, me parece que todo parte de la hoguera, ¿no? Ah, no. No, no, no. ¿De riesgo? No, no, yo me río de todo, es el problema que tengo. Todo parte de la hoguera. Me van a echar del grupo. De Andro, de Angelo, todo parte de la hoguera. Todo parte de la hoguera del fuego, de quemar, de quemar, y de quemar. ¿Qué es lo que nos gusta destruir? ¿Qué es lo que nos gusta destruir? Nos gusta destruir. ¿Qué es lo que intentamos reflejar? Hay que quemar. Una pura reflexión de hacia dónde nos dirigimos si seguimos obrando los humanos como estamos haciendo. También este, la teoría del fuego, es el disco, según mi parecer, más experimental de Desacato, si no fuera una continua experimentación la discografía entera del grupo. Pero bueno, pues hay matices más duros con la salida de la gana y parece que la cosa se ha vuelto mucho más agresiva, pero cuando la cosa es dulce se dulcifica aún más. Contame un poquillo. Bueno, no solemos tampoco recogerle. Sí, sí, sí. Que no intentamos hacer algo duro ni algo dulce. Al final, hacemos un montón de canciones en el local todos juntos y luego escogemos las mejores. Entonces, estas 11 que ahora ven en la teoría del fuego fueron las que más nos gustaron, pero no solemos ponernos muchas barreras a la hora de componer. Escuchamos muchos tipos de música que tienen muchas influencias muy variadas y entonces al final pues todo va fluyendo y bueno, pues canciones que son muy metaleras y otras que parecen casi de indie, pero yo creo que es con chup 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 con chup chup también. Sí, bueno, es algo que nosotros siempre íbamos haciendo. Intentar no no ponernos muros y que bueno, si nosotros no tenemos prejuicios al final la gente está muriendo que también responde bien y que no los tiene tampoco, así que perfecto. La mayoría de vosotros, pues bueno, por menos Pablo, tenéis que currar para que se sienta para que se sienta no, 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 espera, ya que hablamos de tu curro, ahora hablamos de tu curro. Yo también, el curro para dedicarse a lo que le gusta. Sí, la verdad que, todos quisiéramos el Pablo en realidad. Me digo lo que me gusta pero me lo tengo que trabajar ahí. Ahí está, ciencias más, ciencias más horas, rojo chup chup o yo no trabajo solo con desaguetes, hago grupos, hago grupos en mi estudio, arjenos, o sea, de ahí en la zona y de fuera también y joder, tengo que trabajar. la emisora es de cotizar y todo tranquilo, pega la regla que al final me mola tanto que casi no es un culo tiene un trabajo que disfruta al 100% todos quisierais ser Pablo bueno, yo creo que algún día con algún disco, con alguna flauta que suene ese sueño lo alcanzareis, ¿no Mario? parezco aquel de Telecinco que le ponía el micro enche la cara a Pablo de hecho, me anda pari poniéndome el micro a mi a lo largo de otro quiero el micro, me lo compro en un momento es que digo que de hecho si se quieren todos convertir en mi que Mario mire que barba tiene ya yo hoy me iba a afeitar para venir a la entrevista, pero digo iba más al ecuaco a una entrevista sober pero no me sale demasiado no se ha servido hay que hacer la señal hay que romper la entrevista porque si no luego me la dejo por aquí y chafardes y dices, ah, mira mira que cosa tan aguda tenía apuntada y no nos lo ha preguntado pero es que claro o sea, yo si hago la entrevista por teléfono al final acaba quedando estomagante de lo específica que es y el vídeo no iba a ser lo mismo el vídeo nos tenemos que mostrar pues guapos, naturales como somos nada, muchas gracias y mándate el saludo muchas gracias hola, somos de Sacato y queremos mandar un saludo para todos los oyentes de Mi Rollo es el Rock que lo escucháis en Tarragona Radio todos los lunes a las 10 saludos, vamos gracias a ti, señor gracias a ti, señor gracias a ti, señor